Televidentes y seguidores de CNC Valledupar, a continuación les presento los hechos más importantes ocurridos en las últimas horas aquí en el departamento del Cesar, todo en nuestro clip informativo. El gobernador Luis Alberto Monsalvo Géneco oficializó la contratación de 250 personas para la atención de servicios administrativos y servicios generales de los establecimientos educativos en el Cesar. Agradecerles por la labor que van a hacer porque no van a encontrar una situación tan fácil. Dos casos de autoeliminación se registraron ayer en horas de la noche en el departamento del Cesar, en Valledupar. Yuranis Lisset Surmay Alvear al parecer se suicidó mediante la modalidad de ahorcamiento al interior de su vivienda, ubicada en el barrio Tobías Daza. En el momento del hecho, la joven de 24 años se encontraba en compañía de su pareja sentimental y minutos antes sostuvo un alegato con él. Luego fue hallada colgada de una cuerda y la trasladaron a la CDB donde confirmaron su deceso. Los resultados de la necropsia determinarán si se trató de un suicidio. El segundo caso sucedió en Aguachica, donde hay consternación por la muerte de un menor de 13 años, identificado como Jayner Sebastián Carreño, estudiante de sexto grado, quien tomó la fatal decisión de atentar contra su vida tras una discusión que sostuvo con sus padres. El adolescente fue trasladado al hospital local donde los médicos confirmaron el deceso por asfixia mecánica. Hoy será judicializado el exregistrador del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira, Luis Hernando Jiménez Gamarra, señalado de tráfico de migrantes y falsificación de documento público, quien fue capturado en Valle dupar por la Sijín, el Ejército y la Fiscalía. El operativo fue coordinado desde Bogotá y, de acuerdo con la investigación, Jiménez Gamarra habría aprovechado su cargo como registrador para legalizar extranjeros con cédulas falsas, tramitando los documentos para que figuraran como colombianos. Junto al exfuncionario, fueron detenidos un hombre y una mujer de nacionalidad venezolana. La obesidad se define como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Una de las alternativas para la disminución de peso corporal es la cirugía bariátrica. En la nueva clínica Santo Tomás de Valle dupar, pacientes del régimen subsidiado han sido sometidos a estos procedimientos para combatir el sobrepeso y así mejorar su calidad de vida. Aparte de la cirugía bariátrica, en esta clínica prestamos los servicios para hacer cirugía laparoscópica avanzada, cirugía antirreflujo, recesión de órganos que ameriten una extirpación y todo lo que requiera cirugía mínimamente invasiva. Aquí prestamos el servicio. Bueno, las cirugías bariátricas comenzaron en consulta a partir del mes de febrero y posteriormente, más o menos en marzo, se comenzó con la primera cirugía. Al sol de hoy, al día de hoy, con la que acabamos de hacer, llevamos aproximadamente 12 procedimientos. Gracias a Dios todos han salido muy bien, satisfactoriamente, su recuperación. El ministro de Justicia anunció la creación de 11 nuevos juzgados para tramitar los procesos de los defensores de derechos humanos y líderes sociales. Aquí en Valle dupar funcionarán dos. Los cargos fueron creados con carácter permanente, dando respuesta a las necesidades que en materia de demanda judicial tiene la Administración de Justicia. El gerente de Indupar, Rafael Maestre, rechaza el robo de las tapas de manjoles, las cuales son vendidas como chatarra, y exhorta a la comunidad a denunciar estos hechos a la Policía Nacional, ya que este delito causa un detrimento a la empresa, pero también un daño a la ciudad. ¡Gracias!